Los californianos pueden elegir entre dos iniciativas para las apuestas deportivas. La Proposición 27 genera cientos de millones cada año para financiar permanentemente el sacar a la gente de la calle y llevarla a la vivienda. Prop 26, ni un centavo para resolver la indigencia. La Proposición 27 tiene fuertes protecciones para prevenir que los menores apuesten. Prop 26, sin protección para menores. La Proposición 27 ayuda a todas las tribus, incluyendo las tribus marginadas. Prop 26, nada para las tribus marginadas. Vota sí a la 27. Vota sí a la 28.